El diputado Luis Gustavo Contigiani. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Realmente, esta señal, entre comillas, que se le pretende dar desde este Congreso al Capital Especulativo Internacional, a los banqueros, a las patronales, votando en el medio de esta fuga de capitales, de este saqueo de los salarios, de las jubilaciones, una ley que solamente sigue privilegiando a los especuladores bajo la supuesta creación de un mercado de capitales que va a beneficiar a las pequeñas y medianas industrias, es un atropello a la población porque le están mintiendo en toda su extensión porque no va a haber ningún crédito barato para las pymes, solo va a haber nuevas ventajas para las grandes empresas. Por eso todas las medidas que aquí se están presentando, que intentan crear nuevos instrumentos financieros como las cédulas hipotecarias, como la factura electrónica y otros instrumentos, pretenden seguir creando derivados financieros que quiero recordar son los que han llevado a la enorme crisis financiera internacional en el año 2007, cuando entró en crisis toda la situación de los instrumentos y de las hipotecas en Estados Unidos y en Europa. Por lo tanto no es generando nuevos instrumentos especulativos que vamos a resolver los problemas del país y mucho menos de la mayoría de la población trabajadora y los jubilados. Quiero recordar que esta reforma de la ley de capitales es una continuidad de aquella reforma aprobada en el año 2012 impulsada por Cristina Kirchner y apoyada por la bancada de la UCR. Y esta reforma actual le quiere dar menos controles y más beneficios a todos los accionistas mayoritarios de las empresas. La modificación del artículo 20, eliminando cualquier control entre las maniobras que hacen las empresas, entre sus propios accionistas, es claramente dar una nueva señal de medidas para que los capitales, las patronales actúen sin ningún tipo de límite. En ese sentido, quiero decir que esto deja la puerta abierta a algo que ya ha planteado un editorial de la Nación y que ha venido en las recomendaciones del FMI para la Argentina, que es empezar a impulsar la creación de seguros de retiro y por lo tanto seguir atacando la jubilación mediante la creación de todo un mercado para los seguros de retiro y por lo tanto ir reemplazando cada vez más el proceso jubilatorio. Cuando el año pasado se discutió esta ley, mi compañero Pablo López, diputado por Salta, había planteado el dictamen de rechazo, denunciando justamente que no iba esta ley a generar ninguna de las supuestas ventajas que se anunciaban y al contrario iba a profundizar todo este desfalco. En ese punto, y es muy necesario en el marco de esta negociación con el FMI, que como acá ya se dijo, es claramente una negociación contra el pueblo trabajador, porque queremos recordar que las medidas y las recomendaciones del FMI para la Argentina ya se empezaron a aplicar. La reforma previsional, el saqueo a los jubilados que se votó aquí en diciembre con el apoyo de gran parte de las bancadas que se dicen opositoras y que ese nombre les queda muy grande porque hoy le han dado el quórum y porque le siguen garantizando cada una de las leyes del ajuste, ese saqueo fue una de las recomendaciones del FMI para la Argentina, igual que la recomendación de achicar el gasto del Estado mediante el despido de empleados públicos. Y ahí tenemos los despidos del INTI, del Posadas, de Río Turbio, del SENACE y de Agroindustria, que son los que se están desenvolviendo en este momento. O sea que las consecuencias del acuerdo con el FMI ya las tenemos en aplicación. Y por eso, no sólo desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, denunciamos ese acuerdo y lo rechazamos, sino que entendemos que la movilización popular tiene que poner en el centro de las reivindicaciones el rechazo a ese planteo y a cada una de las medidas. Para terminar, le había pedido la palabra antes, quiero terminar diciendo que al votarse este punto, quiero pedir la palabra y que me la den para pedir un apartamento de privilegio, porque hemos pedido un proyecto que la interpelación de Caputo, Dujovne, Estuseneguer y Aranguren para que vengan a dar explicaciones al Congreso y al pueblo argentino sobre el saqueo que están permitiendo al país. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.